¿Puedo hacer un acuerdo? ¿Puedo hacer un acuerdo? Ahí está. Me voy a curar porque estoy... Francis, cúrate. A mi no me cae todo, eh. Te sigo. Pero el mapa es... De allcraz, perdón... ¿Salimos nomás? ¿Ya te cargó? Uy, salí. Ah, todavía no me curé, jeje. Salimos nomás, dale. Buen luz. ¿Qué hice acá? No, este no puede subir. El océano es peligroso. Que no te aventures muy lejos. No, acá hay donde hay un laberinto ese de mierda o no? Creo que hay. Ah, no, no. Ah, le voy a pasar a la casa. Oh. Ah, no, no, no. Tu casa se está por la ventana, mamá. Parada. Manzana abajo. Suba las armas para arriba, boludo. Uh, esto, ¿qué es esto? Por fin a esto le voy a guardar para arriba. Acá tengo la espada. Agarren... ... si encuentran... ... una granada incendiaria. Echate para la TNT. No, pero una incendiaria para los tanques. No. Espera. ¿Qué? ¿Aparecía? Y me escupieron. Me tiraron a mi pelotón. ¿Por qué no miras donde dispara? ¡Veo! Pa, ahí está. De la mierda, ¿no? Ya perdimos toda la vida. Agarra, ¿no? Agarra, ¿no? ¡Hijo de puta! ¿Dónde estás? ¡Pam! Me ha regalado largo, boludo. ¡Hijo mierda! ¡Pam! ¡Obertura! ¡Aaah! ¡Fansys! ¡Pam! 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 ¡Munición! ¡Pam! Hacemos la... ¿Por qué se me cierra la puerta a la cara, loco? ¿Será? ¿Dónde está la...? ¿Con ese lag? ¿Eh? No, pero abro la puerta y se me cierra. ¿Y lanza... la nada? ¿Dónde está? Tengo esto. Acá, este. ¿Dónde está esto, boludo? ¿Dónde? ¿Dónde? Cojo píldoras. ¿Dónde? ¿Dónde está el lanzagranada? ¿Se ven? No sé. Ah, pero si... Mirá, este. Ahí está. Yo jugué a la Coca-47, talado. Y dejé la arma de la talada. ¿El lanzagranada necesitamos? No, era... Era esta. Mirá, vení. Esa también. Esa, nada. Ah, es esa. Bueno. A ver si la puedo desnubiar. Qué buguele. Ahí está. ¡Aquí hay un arma! Bueno, yo le doy al cozo. Aquí hay un arma! Bueno, mejor subirse a una... Ella y... ¿Qué están ahí? ¿Cómo te va? ¿A la montaña? Bien. ¡Hay armas! No sé. Después de ustedes. ¿Pasa que las balas? ¿Te las debo? No. Esta arma la voy a guardar ya que tiene la... No sé. ¿Cuál montaña dicen ustedes? ¿Esa? ¿Esa? ¿La que tiene el ojo? No, la que está allá atrás. ¿Cómo se sube? No se dejamos quedar sin balas. Es donde pienso yo. Acá por lo menos nos montamos un cachetón más. Bueno, nos vemos acá. Probamos la montaña por... Creo que son cuatro oleadas. Por la aventura probamos la montaña. Ah. ¿Cómo estirnos? Bueno, la segunda... Recógenos. Oléa, nos movemos. Ya me cagué, boludo. No es una mierda. El telagra se salió. No es tres. ¿Te le diste eso? Sí. ¡Mierda! Uy. Ya cerriste. Un cagazo, tío. ¡Ya llegan! Una cosa. ¡Ya, ya! ¡Ay, qué chico! ¡Ay, qué chico! ¡Ay, qué chico! ¿Qué pasó? ¡Fragácelona! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡No vamos a tirar nada a esto! No veo nada. ¿Ya está? Uh, voy a agarrar la vida. ¿Dónde? No lo maté. ¿Qué falta? Un tanque. Un tanque, boludo. Un tanque, boludo. Ahí viene. Está viniendo. ¿Qué tan? Sí, está ahí abajo. ¡No! ¡No! ¡Me chupó! ¡Dios! ¡Uy! ¡Está ahí abajo! ¡Está acá abajo! ¡No! ¡Uy! ¿Tienen algo incendiario? ¡Dios! ¡Me agarra este nan! ¡Muchas gracias! ¡Me agarré y me agarré! ¡Solverlo! ¡Está abajo! ¡Vamos tío! ¡Ayudesis! ¡Ayuda! ¡Dale, chavo! ¡Ayudate! ¡Segilo! ¡Segilo! ¡A ver, a ver... Necesito ayuda. Qué cagazo, loco. ¿Y eso de irse a la montaña o qué onda? No sé. El pedo, no nos da tiempo, nos quedamos. ¡Joder! ¡Mira dónde tiras! ¡Le dí! ¡Vamos! ¿Qué está? ¡Vamos! Ahí viene. Voy a curar, voy a curar. Vamos a subir a la montaña. Tiene una multidela ahí. ¡Aquí hay un arma! Vamos a la montaña, macho. No, no, no me caí. ¡Ahí viene! No, no se puede. ¿Viste? ¿Dónde viene el tanque? Ahí, por la puerta. Ahí está el tanque. Todo trancado, Andrés. ¡Qué malo! ¡Oh! ¡Ya está subiendo! ¡La puta madre! ¡Morión, morión, morión, morión! ¡Ya está subiendo! ¡Mandos! Tranquilo. ¿Tiene el arco? ¡Sí, morión! ¡Uhhh! ¡La última, loco! ¡Vamos! 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 No! ¡No! 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 ¡Ay, nooo! ¡Morrimos, loco! ¡Negra nada! Que bueno que estabas vos No, se murió Zoe Se murió la negra Murió la negra de Zoe Dead Craft